Sí. Será la última vez que yo menciono ese nombre. Y a ese conductor. ¿Por qué? Ya. El viernes. Sí. Si Gonzalo va al otro programa. Ah, al otro programa. O sea, yo soy un imbécil que cuando puedo... Sí, que es fulanito. O ya no lo menciono más, te digo. No lo menciono más, te digo. Ni al nombre tampoco. Me vas a disculpar. Será tu programa. No lo menciono más, ¿ah? ¿Ok? Es cuestión tuya. Si Gonzalo va al otro... O sea, ¿qué? ¿Te duele la boca? ¿No puede decir él y Gonzalo? Que te duele la muela. Estás conmovido con la lengua. ¿Qué pasa? ¿Tan difíciles? ¿Qué pasa? ¿Sientes pasos? Los miércoles te esperamos con un sándwich. Aunque, ¿sabes qué? Claro. O sea, estás pendejo, pues. A ver, pasa, pasa. Esto no puede ser tu cena, pues. No puede ser tu cena, pues. Esto no puede ser tu cena y... Y esto también, ¿no? Qué rico. No, no puede ser. Esto sí he demostrado, ¿no? Esto sí, esto sí. Pero lo otro no, pues. No puede ser tu cena cheto, Gonzalo. No te pases, pues. No, no. A mí no lo uso para intentarlo. Estoy buscando. Mira, mira. Ya. Está buscando ahí. Está la pelada, está la pelada. Ahí está, ahí está la pelada, ¿no? No. En nada, ¿no? No. En nada, loco. Ese cabello es que eso ni mierda, ¿no? Oye, ese es mi desayuno, huevón. Dejan los empaques, huevón, vacíos. No sé por qué. Pero yendo el refri, ¿ah? Creo que el miércoles vamos a cambiar de... Vamos a cambiar locación. Refri de millonario. Yo sé lo que es refri de millonario. Porque vas a ver, mi refri te deprime, huevón. Puro fierro y hielo. ¿Pero por qué? Hierro y hielo. Bueno, a ver, ¿qué dice el amigo Mateo No... Se ha quedado botado un taxi abajo, mira. Mateo Nofre. ¡Ay, qué pasó! Sí, se ha quedado botado. Ahí se ha quedado botado. No lo repara. ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¡Taxi! También que con ese taxi de mierda, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Jean Paul Bazán dice... Para la gente de Campoy, San Juan del Urigancho... City. City, lo veo desde que iba al colegio. Bien, muchacho, muy bien. Saludos, saludos, saludos. Así es. Tú sabes... Dale, papito, te mando una saluda. Aparte, mandó 74 soles que es... Ah, se ha hueviado, ¿no? Ah, quiero... Puta, ya, devuélvele, devuélvele. No le devuelve a la mierda, por huevón. No. Ya, se equivocó, se equivocó. Acaso cuando viste esa cajera te devuelve. Ojo. Vamos a ver si la próxima vez se equivoca. Fuiste con tus 74 soles, ¿ah? Fuiste. Es contagioso. Espera acá, espera acá. A ver, a ver, a ver, a ver. 12, 12 y 15. 12 y cuarto. Se puede, úsalo. No. A ver. Definitivamente no, no rotundo. No rotundo. ¿Por qué no? ¿Lo puede repetir, Ale? A ver, 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 a ver. Lo quiso, beso. De nuevo. O sea, tú hiciste burla del hombre. ¿Por qué no vamos mejor con una aceitada? Con castrol. Pues sí. Una eternidad más tarde. Jesús Reinaldo. Los yapis. Les yapeo 100 mangos y Gonzalo le da un beso en el cacheteris. En el cacheteris no pasa nada. No. Ok. Puta, yo no voy a parar hasta que se déa. Hasta que se déa. Hasta que se... ¡No! Ahí está. Ahí está. Ya, ahora yapea, fe. Ahora yapea. Recuperate tu sin look, ojo. Por favor, te levantas así un mango de superchata. Dale, dale, rápido, dale, rápido, dale, rápido. A ver. Ya, loco, ya. A ver. Tiene que mandar más temprano, fe. Gerson Johan Quispe dice, saludo desde Trujillo. Suelten su gaa y arriba alianza. Toda la vida, dice. Dale, Gerson, un abrazo. ¡Gaa! ¡Listo! A ver, otro más. Es que pasa que llegan y hay que cortar, ¿no? Hay que cortar y pegar en la computadora. Ya, se va. ¡No! ¡No! ¡Ay, mira dónde se quedó! ¡Mira dónde se quedó! ¡Dios mío! ¡Madre carajo! A ver, a ver, graben, graben. Aguanta, por acá. ¡Graben! Esta casaca me tiene. Me tiene jodido. ¡No, loco, no! Jodido me tiene. ¡Loco, no! ¡No, Dios, no lo hagan, no! ¡No, no, no! ¡Bee, be, 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 be! ¡Bee, be, 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 be! Era un reloj. ¡Ah, ya! ¿No vienes a regalar uno? ¡Ah, ya! ¡Es mi ficación nuevo! ¡Pues tienes una mierda! ¡Ya, ya! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Bótalo, bótalo ya! ¡Trae, trae, trae! ¡Trae tu reloj! ¡Trae tu reloj! Ya, Gonzalo en vivo va a botar su reloj. ¡El que quiere un reloj nuevo! ¡Pero lo grabamos, pero no! Ya, espera, grabamos, grabamos un rato. Ya, ya, ya. ¡El que quiere un reloj nuevo! ¡Sí! ¡Tiene parlante, mira! ¡Parlante, tío! ¡Parlante tiene! ¡A ver, carajo! Mira, tiene su parlante ahí. A ver, a ver, a ver. De los ochentas. Mira. Tiene su parlante. Tiene su finta. Y no da la hora encima. A ver, pesta, pesta, pesta. No, ese es el cronómetro. Ese es el cronómetro. Eso sí funciona, Gonzalo. No, 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 no. Se te acaba de romper la... ¡Uy, ves! ¡Justo se rompió! ¡Justo! Justo se rompió la... La correa... Mueren antes que... No, pesta ese palito este que se pone. Ya, ya, ya. Ya, bótalo, 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 bótalo. No, ya, Gonzalo, ya puede... No, primero le doy el otro. Primero le doy el otro. No, que lo bote ya, que lo bote. Ya, bueno. Lo ponemos acá. No, no, ya, lo voy a poner ahí. Ya, lo voy a poner ahí. Lo ponemos acá. Que se ve en cámara, pese. Ponlo más acá. Ya. Que se ve en la toma, que se ve en la toma. No se ve, no se ve en la toma. No se ve en la toma. Ahí se ve, más para acá. Ahí, 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 ahí. Ahí se ve. Ahí se queda el reloj de Gonzalo. Pero no te vayas tú. Ya, ya hacemos un... ¡Jaichín! ¡Se fue el reloj! En verdad, este tema, podríamos hacer un programa solo de esto. Sí. No va para hoy. Yo iba a entrar en la notaría, firmé un contrato importante, y eran cinco para las cinco. Acá en la notaría, acá cerca. Y acá, a dos cuadros. Y... ¡Mascarilla, señor! No tenía mascarilla. Yo está volteado así, en la pista había una mascarilla. No jodas. No seas loco, no. No has hecho eso, no. ¿Qué? No. ¿No iba a firmar el contrato? No. Me ibas a una... Y encima el guardado del guachimán me dice, ¡Doble mascarilla hasta la concha de tu nada! ¡Esto huevo! ¿Qué pasó? Estaba mal ese huevo. Estoy molesto y me hace reír, huevo. Estoy molesto y me hace reír, huevo. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a tragarte todo otra vez? ¡Ay, conchudo, eh! O sea, llegas... Llegas tarde, no vas el... Este es el departamento de tu mamá. ¿Ah? Está viendo la entrevista de Magali, mira atrás, la entrevista de Magali con... Este es el departamento de tu mamá, esto no te pertenece a ti, tú ya... Es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Mi mamá te invitado? Y tu mamá me dijo, puedes entrar cuando quieras, hijito, con tu butifarra. Espero con tu butifarra y con tu jamaica. ¿Hasta vos jamaica o no? Está rica. Claro, siempre. Está rica, vos. ¿Ah? Está rica la jamaica. Buenísimo. Sí, pues. Buenísimo. ¿Qué, ibas a poner a este, mi reemplazo, ya? No, estaba esperando... Ya me movía, ya he hecho dos, tres llamadas. ¿Ya estás haciendo baraja? Por supuesto. De suplentes. Por supuesto, de suplentes. No son... Unos culos son los suplentes, ¿no? No. La gente lo sigue varias décadas. Ya está. Ese contrato en aprisión que el pelado se lo met... No, se lo met... No, 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 no. No, lo que sí voy a hacer es una cosa. Ah, no, no, no. Acá me aguantas, ¿ah? Acá me aguantas, ¿ah? A ver, ¿qué pasa? Es la última vez... Sí. Será la última vez que yo menciono ese nombre. Y a ese conductor. No. ¿Por qué? Ya. El viernes. Sí. Si Gonzalo va al otro programa. Ah, al otro programa. O sea, yo soy un imbécil. Que cuando puedo... Sí, que es fulanito. Oye, no lo menciono más, te digo. No lo menciono más, te digo. Ni al nombre tampoco. Me vas a disculpar. Será tu programa. No lo menciono más, ¿ah? ¿Ok? Es cuestión tuya. Si Gonzalo va al otro... O sea, ¿qué? ¿Te duele la boca? ¿No puede decir heredito, Gonzalo? Que te duele la muela. Estás como yo con la lengua. ¿Qué pasa? ¿Tan difíciles? ¿Qué pasa? ¿Sientes pasos? ¿Qué pasa? No voy a decir tu nombre, ¿ah? No voy a decir tu nombre. ¿Tú sabes quién hablo? Que te pepesa la lengua. No hay problema de heredito, Gonzalo. Que no quieres dar una promoción. Yo sí aquí doy promoción. Bueno, daba. Ya no masa. Invierno. Puta, el saque lo pone de mal humor, bueno, Paco. Cada día me siento peor. Es que ¿sabes qué pasa? Me llega el pincho de Flazman. ¡No! Van a tener que esperar hasta que yo me muera. Mientras yo viva, voy a seguir siendo el rey. El rey. Métanse esto en la cabeza. Mientras yo viva, voy a seguir siendo... El mejor, el rey, el número uno. El mejor, el número uno. ¿Tú crees que le puede importar al mejor, el número uno, que vengas a este programa de mierda? Loco, lo hacemos con dos soles en un balcón de la casa de la mamá de Eric Osores. Con mutifarra. Con mutifarra y hago de Jamaica. Riquísimo. ¿Tú crees que le puede importar? No, si no le afecta. No lo va a dañar. O sea, no lo va a mermar en sus estadísticas. No le va a quitar audiencia. Y aparte soy una mierda. Sí, claro. Si el rey es él. ¿No? Yo marcaba así. ¿Por qué marcaba? Así. Cero cuatro, cero tres, cero cinco, cero seis. Más irresponsable que la puta madre. Me jalaron de año. Caminando. Me fui de Chacarilla hasta La Molina para no llegar nunca. Para no llegar, me demoré cuatro horas. Trabajo, puta, ahí llego. Ya me armé de valor. Ya entro a mi casa. Ya. Y mis patas habían ido a visitarme. No, ya viene. Ahorita voy a salir. El colegio viene. Esperen. Ahí esperen, esperen. Eran como cinco. Ya. Estoy entro. Una cara de muerto. Le doy la libreta a mi vieja. Javier, Javier. Se lo tiraron de año. Se lo tiraron de año. Se lo tiraron de año, carajo. Y veo a mi viejo que viene atrás, así, como, ¡guau! Viene corriendo, así, para sacarme la mierda. Y yo me di media vuelta y voy a correr. Yo corría más rápido que mi viejo, sobrado, ¿no? Puta, salí corriendo, ¿no? Y habían terrenos valios, vacíos. Me metí una sequía y me tiró las hojas encima. Y quedo ahí. Una hora me quedé ahí. Y pasaba. ¿Y dónde se ha metido este huevón? Y me dijo, ¿dónde chuchas ha metido este huevón? Y yo voy a sacar la mierda. Yo estaba en la sequía. Entro a mi casa. Ahí no, con una entrada así grande, con un jardín. ¿No? Estaba mi viejo. Estaba jato, mi hijo. ¿Es su cuarto? No, ahí en la terraza. Ya, ya, ya. Y me entro. Abro la ventana. Me meto. Y dice, acá me van a sacar la correa de todas maneras. Me puse tres in. Tres polos. Una casaca. Ya. Y hecho, hecho. Correazo limpio, vos. Correazo limpio. ¡Aaah! ¡Aaah! Parecía Isaura la esclava. ¡Aaah! 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 Yo me sentía Isaura la esclava. Me dio pena, porque a mi viejo le dolió en el alma, ¿no? Y este... Y justo venía Navidad, a los cuatro días, y mi santo, ¿no? Después de Navidad. Claro. ¿Y? La Navidad más triste de mi vida y el santo más triste de mi vida, ¿no? ¿Pero por qué jalaste daño, don? Porque irresponsable, porque yo siempre salvaba al final de milagro. Llegué hasta cuarta y media sin jalar de daño. La quinta nota me hundió. Y... Pues, sin pena, el once triunfador, ¿no? Al fiscal José Domingo y Zagasti. ¡Ah, Zagasti! Sí, pues, mi hijo, mi papá. Ponte tu pañuelo, mi hijo. A ver, ¿podemos ir a fastidiar a tu mamá? Tengo un pañuelo, pero en mi carro. Ya, voy a leer a la gente el toque. Ya, ahí está. Presidente, pase. Pase, presidente caviar. Frase, presidente caviar. Ya está, ahí está. Ahí está, Zagasti, que el presidente Zagasti. Ahí está, el presidente Zagasti. Tremendo, tremendo. Dayanita Rajoderí, Gonzalo. Tremendo. El colorado pantalón. Han traído los sanguchitos simples. Me provoca en este momento. Yo les aseguro unas selecciones limpias. Pulcras. ¿Ah? Traigan sanguchitos, por favor, sanguchitos. Le encantaban los sanguchitos. Le encantaban. Todos los días había banquete con sanguchitos. ¿Tamalo o jamón, Gonzalo? No, yo tamal no es no como. ¿Tamalo? Eso es para el pueblo. Ahí está mirando. Ahí, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, ahí, ponte, ponte, Gonzalo. Pero ya, ponte, ponte, Gonzalo. Con las dos manos ahí, ahí. Puta, sí, güero. Eres un, eres un, ese es tu futuro, Gonzalo. No sabía dónde sacar un pañuelo. Esta es la toalla que se limpia el culo y le hizo sobre eso. Pues, ¿no vas a comparar a Chupapotín? ¿No? No. Chupa, 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 chupa había un tipo, y lo voy a decir, un nuevaolero. Un nuevaolero. Un nuevaolero. ¿Conocido o no? Más o menos. Conocido, creo. Más o menos. No, no, no. No, no, no. Y la típica, tú volteas y ves que el patata sí. Ya, ok. Y entonces, ya, tú te la sacudes y, bueno, te cierras el, te subes el cierre. Porque si no, parece mojado. Ya, y este, y agarra y te dice, este, de frente agarra, ¿no? Y te dice, este, te la chupo. ¿Qué? ¿Qué? De frente, de frente, de frente, de frente. Y estábamos los dos solos. Joder, sí. Yo lo miro y me dice, este, te la chupo. Y dice, no, Leo. Sí, te la chupo. Tranquilo. Mi hermano, yo me fui a la Plaza 2 de Mayo, porque vivía yo en el mercado de Caquetá, dentro del mercado de Caquetá. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tendría 19 años. Ya. 19 años. Claro. Y antes los, los, los colectivos que me llevaban hasta San Martín, los tomabas en la Plaza 2 de Mayo. En la Plaza 2 de Mayo o, antes de llegar a la Plaza 2 de Mayo, entre Colmen y Tacna, ahí, ahí tomabas los colectivos que doblaban en U por, por Cepita y te llevaban a la, a, hasta Caquetá. Y cuando yo he ido caminando del Cine de París hasta la, hasta la Plaza 2 de Mayo, el tipo fue atrás mío. Te perseguía. Y el tipo, psst, 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 psst. Fatal obsesion. Fatal obsesion. Yo volteaba y me decía, vamos, pero, o sea, y yo entiendo porque, porque es como cuando, o sea, ese es el mundo animal. Sí, claro. Buscando la supervivencia. Hermano. Entonces, este. Yo voy ahí. Te decía, psst, psst. Y yo volteaba y me decía, vamos, tengo departamento, vamos, vamos. Ahí nomás. Y dice, vamos, puta, y te seguía. Persuasivo al mango. Sí, 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 sí. El tipo habría visto algo que le llamó la atención. Ya. La mala experiencia. No sé si, no sé si el, 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 el color rosado, blanco, no sé. Algo le llamó la atención al muchacho. Claro, claro. Algo le llamó la atención al muchacho. Este, pero bueno. Tú eres aventajado, Peter. No, no, no. Normal. No, yo ya dije ya las medidas y todo. Ya, ya, ya. Yo estoy orgulloso. Pero, pero como dice Marco Aurelio, hay que mirar, güey, cuando está en dirección, cuando está en dirección. Yo estoy orgulloso. Hay, hay, hay peres que crecen de 5 a 15, 18 y 20, ¿no? Es imprevisible el tamaño. Yo, yo estoy orgulloso de mis 15 centímetros que me dio la naturaleza. Ya, ya, ya. Porque. Llevo 3 entonces. Sé, sé utilizar mi, sé utilizar lo que. Yo me veía con regla de, 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 de cómo se llama, de colegio, ¿no? Eso de 20 centímetros y decía que tenías que estar entre 15 y 20. Ya. Puto, güey. Mi terceso, para usted existió el 2020, Castor, bendice. Sí, por supuesto. Por supuesto. Mi bendición es así. ¿Cómo puede ser mi bendición? Así, ¿no? Sí, pues. No, así no es bendición, pero la bendición es así. Esa es la bendición. Ese es el agua bendita. El agua bendita. El agua bendita. Vamos a mandarle un gallo. Paquito, hola. Te mando un gran abrazo, amigo. Estamos con Gonzalo aquí. Te extrañamos, ¿ah? Y la gente te extraña también. Te está reclamando como loca. Ah, ya está. Ya le mandé. A ver, yo le mando. Ay, mandale otra vez. Dale, dale. Espete, espete, espete. Ya, ahí habla. Paco, ¿qué tal? Justo acá va a llegar Eddie Fleiman. Dice que eres un pobre huevonazo. Así ha dicho. No. No. ¿Cómo presentarías el resultado de Alianza el viernes en el noticiero de las 6 a. ¿Cómo lo presentarías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Alianza. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. La pelota a las manos del portero. Ahí está la gente que se agloda, que también se suma por acá. Yo a la una me estoy aquí porque son de mi hermano. Me estoy aquí a la una todavía. Gonzalo, Gonzalo. Cuidado, cuidado con la cámara. A mí arriba. Está el bar. Están decidiendo la jugada. Dice que hay muchos toques en el área. ¿Añado? Ah, bueno. Ah, bueno. Me parece que Osores va al arco. Me parece, sí. Ajá. Se saca todo Osores. Y los guantes, y los guantes. Bueno. Definen todo. Entonces, Gonzalo frente a la pelota. Erick en el arco. Gonzalo. Gol. Casi la saca Erick. Por poquito. Y ahora, se invierten los roles. Y ahora va Erick. Y ahora tapa a Gonzalo. Que tapen las pelas, no sean malos. Ah, bueno. Ahí está. El calderón. Ja, ja. Real main. Bueno. Erick. Ahora el corazón. No, quiero llevarle al señor de abajo. ¿Ya? O le llevo completo. ¿Cómo hago? Todavía no, hombre. Que espere el tío un poco también. Que no joda, hombre. Ya, entonces que no joda. Ya, ¿qué hago? Ya, Gonzalo, mientras me tanto va a comer. El tío, el toque. Ya. Oye, ahí para arriba, ¿no? Sobrino. No, elige. Después de que me has tratado hasta la hueva el otro día. Me has tratado con la punta de pie. ¿Quieres que te traigan para arriba? O sea, conchudo, le dije. Está bien el programa, Gonzalo. Pero no te va a jantar tu moto. Ya, que no te jantar tu moto. Señor Gonzalo, yo no soy él. No soy él. Él es el señor molesto. Yo no. Yo soy buena gente. No ve que siempre... Mira, mira cómo se manchete. No puede ser. No puede ser. Para eso te la servilleta, carajo. Tú rajas de tus ojos y rajas y rajas. Y ve, sac, ¿no? Creo que es de Muni. Gonzalo, así como dices Alianza, a ver si puedes un hecha Muni, dice. A ver, ¿cómo sería? ¡Echa Muni, carajo! ¡No, no, no! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! La vecina de arriba se ha quejado. El día no hay arriba, pegón. ¿Quién se va a quejar? ¿Ah? El dios de Paco. La vecina del piso de arriba. Claro. Ahí está. Que nos da comida. Ahí está. Nos da Jamaica. Jamaica. Mamá, esa idea está buena, la de la botella. Está muy buena la idea de la botella. Está muy buena. Señora, disculpe por la torada de water el otro día. Tres horas acá. Tres horas. Concha tu madre. ¡Jord Dignidad! ¡Jord Dignidad! ¡Y yo me voy también! ¡Jord Dignidad! ¡Me vuelto a Jord! ¡Jord Dignidad! ¡Jord Dignidad! ¡Jord Dignidad! ¡Jord Dignidad! ¡Jord Dignidad! Gracias por ver el video.